¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, afortunadamente muchos pescadores con lo que han sufrido las lagunas de acá, de toda la cuenca de Salado, se han volcado a buscar el pejerrey al río La Plata. Hoy, un aparejo, mirá, para una caña de 2 metros, así que descontando unos 50 o 60 del mango, del grip, de la empuñadura, va a tener que medir como máximo un largo de 1 metro 70 y va a pescar con 2 grasoladas. La de la yoyo, con esta boya, y de la micro bigotera, que ya se la mostré varias veces, cargada, doble T también, todo doble T. Estas son reforzadas, esta es rafting, en el caso de que te toque el río La Plata, totalmente planchado, esto viene a ser muy parecido a una ping pong, es muy liviana, genera mucho rebote y emite vibración. Y esta es la que más va a pescar, que es la que pivotea, va así, así que bueno, me alegro de que mucha gente nos esté encargando aparejos cortos, para cañas cortas, o sea, no es una condición indispensable usar una caña corta en un kayak, sin embargo hay gente, esta es para Leo, para Leonardo, un suscriptor que debe hacer otro aparejo, otro aparejo más, después si tienen el otro aparejo, que tiene otra confección, otro formato, lo dicen en los comentarios y le armamos otro formato. Este es para usar con dos brazoladas, el otro va a ser para usar con tres brazoladas, con caña corta. Así que bueno, vamos al armado. Vieron que estoy publicando de lagunas lejanas, lagunas que no están afectadas por la sequía, ni los agroquímicos, el nivel del agua está en niveles aceptables, normales. Entonces, habría que no sobrecargar esas lagunas, si es una muy buena opción en Río de Plata, o en el agua salada toda la costa atlántica. En este caso, ya les digo, caña corta, aparejo corto, para tener control del sistema de pesca. Por eso solamente armamos a medida de la caña y de la especie. Por eso vamos a usar, no me olvidé de decirle, anzuelos Mustang. Es un anzuelo Mustang, número uno, para un pejarray promedio del Río de la Plata. Ya después, si se van a Río Uruguay, o frente a la costa uruguaya, o empieza a haber pescado de arriba de un kilo, usamos anzuelos mucho más grandes. Bueno, se la voy a armar con nylon negro. Ahora le explico al final por qué le voy a poner nylon negro del 40, en este caso. Lo primero que voy a hacer, va a ser enhebrar una, dos mostacillas. La voy a armar de atrás para adelante. La micro bigotera, esta, no entra así. Entra la proa apuntando a la caña, para que pueda tener este movimiento de pivoteo. Esto es una bigoterita, es la que más va a pescar, al fin y al cabo, como toda bigotera. ¿Por qué? Porque trabaja más libre, al trabajar más libre tiene más movimiento, y el movimiento actúa como gatillo de pique. Entonces vamos a poner dos para la bigoterita, vamos a poner otras dos, miren qué sencilla esta línea. Pero qué práctica va a ser a la hora del caña, estamos con oleaje a veces, con viento. Yo las yoyó las pongo apuntando el resorte para el lado de la caña, esto me lo preguntan mucho. Es verdad que el legendario Nelo las ponía para este lado. Pero también es verdad que Henry Ford inventó el auto, y hoy los autos respetan el concepto, pero han evolucionado mucho. Yo lo que descubrí fue que esta, bueno, esta es una boya también dobletea reforzada, con el espiral del alambre cónico, lo que le hace tener mucha flexión. Y la lisa, en este caso, o el pejerrey grande, nunca me explotó una boya puesta así. Puesta así, se genera una palanca entre el nylon de la caña o el multifinamento, que genere una palanca, precisamente. Y lo que no quiero es que genere palanca, sino que acompañe el movimiento de flexión. Así que bueno, yo la pongo apuntando hacia la caña. Es una gran discusión, me parece que, bueno, en mi caso me dio resultado así. Nunca tuve que reforzar una, yo, cuando la puse así, después de haber explotado bastante boya. Bueno, la vamos a poner ahora, la vamos a pasar. La boya principal, que es la que manda. Recién hablé con el suscriptor y le expliqué. No tiene ningún sentido que yo acá le ponga un pilotín. ¿Para qué voy a...? Primero, la que manda es esta boya, la boya grande, ¿eh? Que es la que se va a ver. Si yo le pongo un pilotín acá a los 25, lo único que voy a ganar es perder. ¿Perder qué? Perder distancia de línea, de aparejo. En una caña demasiado corta, donde yo tengo que optimizar el largo del aparejo, para que sea pescable. Y nunca sobrepase el último anzuelo, en este caso de la bigoterita. La empuñadura del río. Si no, pierdo control sobre el sistema de pesca. Nunca el aparejo tiene que ser más largo que el largo que hay entre la empuñadura del río y la puntela de la caña. Si es más largo, está más problema. Sea cualquier pesca de flote, o la pesca que fuera. Entonces, mirá cómo lo resolvemos. Vamos a ponerle un micromedillón crane. Me faltaron las mostacillas acá, mirá. Son cositas que yo no puedo desarrollar mucho por la... Porque después me critican mucho por los vídeos largos, pero bueno. En un vídeo que cuando volvamos con los vivos, podemos desarrollar todos estos temas. Control sobre el sistema de pesca. Bueno, hay tantas cosas que hay que hablar. Bueno. Vamos a cerrar el aparejo. Van a ver que es todo muy sencillo. Bueno, por eso estos aparejos tampoco sale lo que cobran las líneas en el sitio de venta de... De Facebook o... El otro es de color amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un armado... Absolutamente... A conciencia. Y todo con materiales que... No lo van a dejar... En una situación incómoda. Porque... Vos vas un día con el Kasha. O vas con un bote. Y agarrás el pejerrey de tu vida. Y le pusiste en vez de un anzuelo Sasame. O un Mustang. Como lo que le vamos a poner acá. Al otro aparejo le vamos a poner este Mustang. Este Sasame 6-0. Agarraste el pescado de tu vida. Pijoteaste unos mangos. Aunque está todo complicado para todos. Porque esto también sale mucha plata. Y el pejerrey pasó. Le gustó el encarne. La presentación. Y... Era un pescado grande. Y el pejerrey de tu vida... Y te dejó el anzuelo. Yo lo vi... Como un alfilar. Entonces... Si querés abaratar. Podés abaratar. Pero yo no lo hago. Yo eso no. Abaratar en la pesca. Cuando... Corre riego la misma pesca. Ni me pregunte. Bueno. Ven como queda. Yo acá me ahorré 25 centavos. 25 centavos. Hablando de plata. 25 centavos. No hay más. Este... 25 o 20 centímetros. De nylon. De nylon. Que va a favorecer. Al funcionamiento del aparejo. Para una caña tan corta. ¿Está? Entonces... Bueno. Ahí voy a traer. Las otras dos. Mostacillas. Y le vamos a poner. El nudo con el nudo. Ahora digo. ¿Por qué se armé con nylon negro? No es nada más que para el video. Sino por el... El formato de la línea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esto también hay que desarrollarlo en un vivo. Porque... Aprieta... La vuelta y par. De cinco. En siete vueltas. Y no aprieta la vuelta par. Por eso... Si quieren que volvamos con los vivos. Me avisan. En los comentarios. Ponemos un día. Y nos ponemos a hablar de pesca. Listo. Acá va a ir el multifilamento. De... De la caña. O al nylon. Lo que use. Con frota línea. ¿Eh? Le hacemos doble nudo corredizo. Inclusive. Esto también es importante. Y bueno. Dejemos de alcanzar. El salado. Yo sé que a algunas personas que les cuesta. Por la cercanía. Altos Verdes. El Burro. Monasterio. La salada. La salada de Monasterio. Y la otra salada. Y la otra salada. Bueno. Ya es común. Todas las lagunas que sufrieron. Y están sufriendo. La falta de agua. Hay algunas lagunas que ya cerraron. Ya cerraron la... El pesquero. Por ese mismo. Por el recurso. El recurso. Que no es inagotable. Por la mortandad gigante que hubo. Yo se lo mostré publicado. Si te vas. Para la laguna más lejana. Cochicó. La laguna de Necochea. Preguntás. Cómo está el nivel del agua. Cómo se está. Cómo se va recuperando. Si se recuperó. Si fue afectado. No. Y hacer una pesca responsable. Inclusive. No te voy a decir que devuelvas. Porque eso. También lo podríamos desarrollar en un vídeo. Pero. Tratar de pensar que. Si sacuden las lagunas que. Apenas recuperaron un poco del nivel del agua. Bueno. Se va a cabo la pesca. Bueno. Acá. Vamos a poner. El otro nudo corredizo. No lo apretamos mucho. Así se puede regular. La trampa. La yoyo. Si lo ponemos muy apretado. También corremos con el riesgo. De que en un pique violento. Si nosotros apretamos mucho el nudo corredizo. Hace que el nylon adelgace. Este nylon del 40. Lo puede llevar hasta un 25. Y cuando tenés el pique. Corta acá. Entonces el nudo corredizo. Se tiene que poder correr. Pero ejerciendo fuerza. Ya si le das con todo a morir. Puede ser que el aparejo. Rompa. Mira. Vamos a ver cuánto hay del inicio de la boya. Así cerramos esta. Ahora. Tenemos. Un metro. Acá hay que. Hay que ser quirúrgico. No sé. Escuché uno. Hay que tener estómago. Hoy para ver YouTube. Algunas cosas. Escuché uno que armaba aparejo sin tomar medidas. Bueno. Ahí después los tenés en. En el libre mercado. Un metro. Tengo acá. Acá tengo un metro. Y acá tengo. Un metro. Un metro. Ya tengo el nudo hecho. Así que. Lo voy a cortar a. 1.85. Lo corto 1.85. Esto que me incomoda. Y ahora lo que vamos a hacer es. este nudo corredizo es para la yoyo esta ahora voy a poner un nudo corredizo acá siempre tenemos que adaptarnos a la caña si no armaríamos un aparejo convencional acá le vamos a dar un metro un metro veinte que para arriba de la laguna pero como es una caña muy corta la vamos a hacer como si fuera para una laguna ahí vamos a apretar a cenir nudo que esto lo va a poder regular la persona a gusto y phr según las dos van a poder regular, la yoyo por supuesto y ahora van a ver la micro bigotera también esta es la que saben, esto es vidrio morido es esta bigotera así que bueno pobre alicate pasa que de cortar el hilo se va haciendo bolsa yo voy a dejar acá la micro bigotera ahora la voy a cerrar directamente con el anzuelo le vamos a hacer un nudo loco me gustan esto le vamos a hacer un nudo, dos pasadas saco el lazo hago una pasada, dos pasadas lo voy teniendo o sea que lo cierro adentro de la pata del anzuelo ahora con la yema del dedo gordo el dedo índice lo saco para afuera lo ciño corto y corto siempre dejo 3 o 4 milímetros por si consume el nudo y nada más bueno ahí tiene que caer el anzuelo ahora le vamos a agregar fijate le vamos a agregar un lastre muy chiquitito de 0,1 gramos lo vamos a apretar acá lo vamos a cerrar un poquito para aguantamos un cachito acá no le quitamos nada aparte no se le puede quitar o sale bien o hay que grabarlo 20 veces abrimos de vuelta si le quieren poner un 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 lastre half que es pasante también pero no vayan a averiguar cuánto valen los lastre half yo no los uso hace años es más si me lo armo para mí le pongo un balíne ya lo tiene el vídeo bueno una apretadita no lleva tampoco hay que entonces se la voy a poner acá por tal motivo que haría yo si estoy pescando desde el calle subo una mojarra mirando para abajo o sea mirando para el anzuelo acá arriba subo otra mojarra acá y le pongo un filetito si quiero el pejero grande le tengo que poner volumen entonces acá le voy a hacer el otro nudo corredizo y ese gastrecito hace que si hay mucho oleaje rebote más y baje más rápido en el anzuelo acá le doy siete vueltas ¿ves? siete vueltas cierra cierra el nudito y después se regula la primer boya yoyo y esta a la misma distancia de acuerdo a donde se den los piques así de sencillo como cualquier línea con boya yoyo bueno entonces esto lo que va a hacer es como pincha esto todas las partes de la ujera pero chés por segunda ve mirá a mí me quedó el largo total del aparejo ahora les muestro el anzuelo este para ver el nudo de vuelta acá yo tengo un metro clavado y un metro setenta y siete o sea que para una caña de dos metros el pescador sentado arriba de un calla una caña de dos metros dos metros diez va a pescar perfectamente cómodo va a poder agarrar el último pescado con el primero no habría problema pero con el último lo va a poder copiar bien o lo va a poder subir a la embarcación sin ningún problema entonces esta bollita si está pescando abajo va a estar siempre pivoteando así ¿ves? enfocar el alcance siempre va a estar haciendo este movimiento después si el pescado está bien arriba si los piques se dan arriba lo único que hago regulo y esta va a estar haciendo este rebote no sé si se ve ¿se ve bien? esto va a hacer saltar mucho la carnada va a hacer rebotar la carnada es el término porque está cargada en la punta si yo la pongo para allá no 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 rebota trabaja así parada entonces así así siempre hace tiqui 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 pivotea a lo loco podríamos repetir el nudito este no lleva lastre porque como se va a pescar supuestamente calentirando el calla entonces no hay que lastrarla una dos cierro dentro de la ah no les dije este es nylon 0.35 0.40 también más para arriba para atrás enrula menos 0.35 0.40 saco afuera el anzuelo y cierro el nudo y el el lacito que me queda tiene que ser bien chiquitito yo veo lazos por acá donde se traban a mojar es un descontrol y después la caída la caída del del anzuelito tiene que ser ahí natural natural y finalmente mirá es muy fácil vamos a poner yo ya si la puedo mostrar ahí vamos a poner la boya ahí una alfilera acá en la primer canalita siempre tengan cuidado que el filer no pase para el otro lado porque te lo clavás hay que evitar más si va a ir arriba un call no es accidente meto y acá lo sostengo con el anular vale porque me preguntan cómo era el tablillo bueno esto no va para adelante esto tira para atrás esconde la abrazonada sube y queda al ladito de de la boya sigo usando las canalitas de la ¿ves? así me va a quedar presentada y el último al suelo que es este va a entrar ahí ¿ves? ahí tenés caña de 2 metros 2 metros 10 un aparejo de 1 metro 75 es operativo a todo el sistema de pesca caña aparejo y que yo pueda tener control si el aparejo me diría lo mismo que la caña ¿cómo agarro el último pejerré que está abajo? y si es más largo podemos decir Río de la Plata son 3 metros entre boya y boya son perdón es 1 metro 30 entre boya y boya sí estamos de acuerdo pero la persona no va a pescar con una caña de 4 metros 50 me dijo tengo una caña de 2 metros quiero tantos aparejos para esa caña yo se los tengo que adaptar y respeté la medida de 1.20 que es lo que se arma para la laguna así que va a pescar perfectamente bueno espero que le sirva acá está el rastin ¿ves? que ruidoso y ya yo lo he usado en alguna laguna antes de la sequía y actúa lo mismo que la pimpo hace una diferencia bárbara ¿por qué use negro? iba a usar un rojo o un naranja fluor pero las brazoladas yo siempre hago color cristal que es transparente ahumado que es transparente pero no brilloso o negro no uso otro color entonces como iba a morir en un anzuelo de la bigotera lo hice todo negro por eso la brazolada de la yo-yo es es cristal es el Taira Procian muy buen así que bueno éxitos en la pesca no saturen las lagunas que andan bien respeten las que están sufriendo y tenemos toda la ribera del río de la plata de orilla de muelle embarcado en kayak en track en lo que fuera tenemos Berizo tenemos Juxo tenemos que empegrar viento sur para pescar de orilla esperamos viento sur o si no ya lagunas más alejadas o todo el frente marítimo desde la atalaya carmen de patagones un beso muy grande suscribite al canal compartilo y bueno si necesitas algún aparejo en la descripción está el whatsapp mío chau y si quieren el otro aparejo pídanlo que se lo armamos son todas configuraciones distintas de acuerdo a la pesca que se esté dando no me gracias